Los juegos serios son un tipo de videojuegos que a diferencia de tener un único fin, que es el lúdico, además tienen sobre todo un fin formativo. El proyecto de Visualización Interactiva para Juegos Serios está fundamentalmente dirigido a dos ámbitos. Por un lado, desarrollar tecnología que permita mejorar la calidad de los escenarios que tenemos en el mundo de los videojuegos y por otro lado, intentar transferir toda la tecnología de videojuegos al sector empresarial para poder desarrollar aplicaciones en la industria que usen esa tecnología que sirva para vender productos o hacer simulación de entornos o de maquinaria o este tipo de cosas. Estamos también intentando crear como espacios en los cuales con los dispositivos móviles que todo el mundo llevamos, el teléfono y eso, pues intentar hacer realidad aumentada basándonos en colocar como unos marcadores o incluso unas pegatinas que tenga el usuario y a base de donde colocamos las pegatinas, mediante el móvil, poder hacer que aparezcan unos determinados objetos. Bueno, las fases de desarrollo del proyecto es un proyecto que da tres años, entonces inicialmente lo que hacemos es un estudio de todas las técnicas que hay en el estado actual y intentamos siempre en nuestra línea de trabajo, fundamentalmente en el tema de tecnología de videojuegos hemos trabajado en modelado geométrico y en temas de realismo visual, intentamos hacer mejoras en ese ámbito. Crear geometría de una forma mediante procedimientos automáticos, es decir, que no tenga el de la empresa o el investigador que modelar cada uno de los objetos que necesita para su empresa, sino que se generen de forma automática y que se generen mundos en los cuales, a medida, por ejemplo, que vamos avanzando y andando, nosotros se nos vaya creando en la escena un mundo adaptado a unas determinadas características. En el tema de transferencia, pues buscamos los nuevos dispositivos y formas de interacción que hay en el mundo de los juegos para intentar buscar aplicaciones presivas en la industria, en las empresas. Empezando por las empresas, pues de la cerámica y de las que están aquí en el entorno, para que se aprovechen, dijéramos, entre comillas, de todos los resultados de nuestro trabajo. Y estamos ahora intentando, con las gafas del Oculus Rift o de otras casas comerciales, intentando la visualización 3D o crear entornos en los cuales, por ejemplo, las empresas puedan mostrar sus productos en un entorno de realidad virtual. Y si encima son videojuegos que siempre atraen más a los clientes, pues mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!